Hola, soy Ian y mi canción es Cuando amas a alguien de César Banana Puerredón. Bueno, a mí César Banana Puerredón me encanta hace un montón de tiempo. Me gusta mucho y además tiene un significado muy grande para mi mamá porque se la pasa cantándola. Esta canción también significa, porque habla del amor y esas cosas y al momento de la separación de mis papás, cuando te separas no sentís amor, ya. Entonces me fui a mi pieza, me quedé ahí, le dije que no me molesten, que no vayan a la pieza y después de un ratito dije, voy a cantar. Y canté. Si bien siguió enojado porque no entendía algunas cosas, como que ese día el cantar le sirvió para desahogarse. Y Ian eligió a Cami porque tienen una conexión terrible. Cuando ellos se miran, cantan, se entienden. Ella fue la que me llevó más a saber quién soy ahora. Un chico sensible como todos los demás, solo que con un talento. ¡Qué seguridad, hombre! ¿Cómo va? ¡Bien, tío!